Me gusta su pliñata en su voz, y en su cara se le nota que le gusta hacer maldades. Acámpate conmigo y keep it on the low. Así es, así es, que su novio se empata. Dura, dura, ella no sabe lo que quiere es pelear. Me pegó y se pone a bailar. Encima de mí ya se pone a tocar. Ella está dura, dura. Ella lo supo y se puso a pelear. Hola, compártan el like, denle like y compártanlo. Mañana te vas a presentar cierto, pero hoy tienes una presentación también, háblanos de eso. Encima de mí y quiere mediarse. Que el niño la lleve pa' mi apartment. Y los vecinos llamaron los guayas. Los que escucharon como tú gritabas. Y que se joda, yo no pido perdón. Ella no prometió.